Hola artistas digitales, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante y como ya han leído en la descripción del video, son los celulares para ilustrar. Muchos de nosotros usualmente tomamos nuestro equipo móvil y queremos dibujar con él, pero se nos complica debido a que no tienen un stylus apropiado o no existe algún periférico que realmente sea compatible con este. Pero el mercado de vez en cuando te ofrece alguna que otra cosa que puede ser útil para poder realizar ilustración o diseño gráfico en el camino. Y vamos con la intro para ver cuáles son esos modelos. Y en este video vamos a ver pues mucho Note, mucho Note viejo, nuevo y reciente, etc. Y otros modelos que probablemente no conozcan, que también incluyen sus stylus y puede que sea una opción en su mercado. Bueno, para comenzar tenemos que saber un concepto básico. Sí, me he cambiado el corte de cabello porque es año nuevo, así que una nueva cara, puedo decirlo de una manera. Y como decía, tenemos que saber un concepto básico que quizás debí de haber mencionado en otros videos, pero bueno, hemos hablado mucho de stylus en este canal y de ilustración digital, pero jamás les he hablado sobre los dos tipos de stylus que existen, el pasivo y el activo. Sí, suena un tanto curioso. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? Ok, empecemos primero con los lápices activos como este aquí, que es el stylus que viene con el Samsung Galaxy Tab S7, ya hemos hecho la reseña, aquí arriba va a aparecer. Y es uno de los mejores stylus, a estos se les llama en ese pen, que he probado debido a su sensibilidad y el nivel de balance que llega a tener a la hora de ilustrar. No es muy pesado y el balance está en un punto relativamente medio que permite sujetarlo de manera apropiada. Este tipo de stylus les llamamos activos porque adentro tienen componentes tecnológicos, tienen pequeñas placas, circuitos, etcétera, que permiten realizar trazos en los que el equipo receptor, ya sea un celular o una tablet, también tiene componentes compatibles con este, de tal forma que hay sensibilidad de presión, rechazo de la palma y otras cualidades como esas, poder hacer trazos a distancia, usarlo como un puntero digital, etcétera, etcétera. Varias funciones que tienen estos stylus activos. Y estos son los stylus activos que nosotros vamos a querer comprar, los que les vas a pedir a tus padres o los que tu señor necesita para realizar firmas o realizar ediciones de imagen con muchísima más profesionalidad. Por otro lado, tenemos a los stylus pasivos que son como estos de acá, los puntadiscos que son los que suelo recomendar o los puntas de goma, aquellos que son de goma de goma o los que tienen una malla metálica o un grill que los ayuda a no manchar la pantalla y mejor duración y mejor arrastre momento de realizar los trazos. Pero estos equipos, los pasivos a diferencia de los activos, no tienen ningún componente en su interior, lo único que tratan de hacer es imitar la punta de tu dedo y pasar corriente a la pantalla para poder ilustrar. No con mucha sensibilidad que digamos, a veces la sensibilidad se va agotando incluso cuando la goma se va separando de la malla o a veces incluso cuando se gastan las puntas y no hay sensibilidad de presión como tampoco hay rechazo de palma por lo que hay que usar guantes que ya hemos analizado en este canal o directamente dibujar con algunas posiciones un poco incómodas. Pero son los estilos que más se venden y los que más hay en el mercado. Pero son también los que si eres un ilustresor muy profesional o alguien que busca mucho detalle en su trabajo preferiría evitarlos en cierto nivel. Pero claro, también se trata de una cuestión de bolsillos. Estos son relativamente económicos a diferencia de los ESPN que pueden llegar a costar considerablemente caro. El ESPN es un ejemplo pero otros estilos activos también son el Apple Pencil que cuesta prácticamente como un smartphone de gama media media alta en la actualidad o en el momento en que estoy haciendo este video. Por lo que hay que también ser cuidadosos porque estos pueden llegar a romperse si se caen porque sus componentes internos de todas maneras son susceptibles a rupturas. En cambio, estos equipos usualmente se rompen por el uso constante y si se caen pues en realidad son trozos de metal o de plástico y a veces incluyen un lapicero real en la parte de abajo que uno puede usar. No quiero decir que sean más duraderos ya que algunos como estos de punta a disco de todas maneras quieren que sus puntas sean reemplazadas cada cierto tiempo porque los fierros, dependiendo del modelo que tengas si es con resorte o con goma se terminan gastando al cabo de unos meses y vas a tener que reemplazar las puntas. Entonces, Kenneth Skyfall, ¿qué equipo me recomendarías? Bueno, el mercado es muy amplio, tan amplio que hasta yo también estoy en el mercado y puedes buscar mi tienda virtual Kenneth Digital Store donde vendemos guantes para ilustrar en Perú y también tenemos nuestras tiendas NFT con ilustraciones que realizo y otras cosas, los links en la descripción. Pero retornando al tema que son los celulares para ilustrar vamos a empezar con los stylus pasivos ya que efectivamente en el mercado existen celulares que traen este tipo de stylus sí, eso existía y aún existe vamos a ver el primer caso que yo recuerdo haber usado y que era muy famoso, al menos en mi país Perú era los de LG LG tenía una gama, una serie de celulares llamadas los LG Stylus estos equipos venían en caja y con un slot en el mismo para poder introducir y sacar un stylus pero ese stylus era usualmente uno como estos de malla metálica que podía ser usado en ese equipo como también en otros equipos te ofrecían una variedad interesante de opciones casi emulando lo que hace Samsung con un blog de notas para poder escribir y algún otro agregado para la ilustración sin embargo, no era la experiencia más cómoda posible pero bueno eran celulares que en ese momento eran relativamente económicos más teniendo en cuenta que lo único similar eran los Note y los Note sí que eran celulares son celulares de gama alta incluso algunos dicen que es gama super alta pero con la llegada de la serie S Ultra eso ha cambiado bastante el siguiente celular que ha conquistado corazones y que también trae una punta pasiva es el Motorola Moto G Stylus es un celular bastante competente como Motorola sabe hacer y su stylus no brinda mucho más allá que un dedito más fino para poder realizar apuntes y escritura en el momento de su uso hemos podido apreciar que no es la manera más eficiente de realizar ilustración o firmar o si quiere escribir pero es una opción que tienes ahí desgraciadamente hay una cosa que también tenemos que tener en cuenta cuando escogemos nuestro celular para ilustrar fácil es pensar que puedo escoger un celular que tiene stylus y por lo tanto es muy bueno pero no es verdad porque los celulares también tienen que tener ciertas capacidades técnicas ciertas características técnicas que le ofrezcan la posibilidad de procesar los trazos que uno realiza con relativa precisión y también depende bastante del programa que uno va a usar pero yo recomendaría que tu equipo para ilustrar tenga más de 4 gigas de ram es más yo diría que para ilustrar y realizar edición gráfica tu celular tendría que tener 6 gigas de ram entre 6 y 8 y bueno para arriba mucho mejor y claro otras características que le podría agregar sería un buen procesador un Snapdragon de la serie 670 para arriba sería algo bastante buena pero existen otras opciones como MediaTek e incluso Huawei que usa sus procesadores de screen pero ahorita vamos a centrarnos solamente en los celulares que traen stylus los siguientes equipos que encontramos en el mercado que traen un stylus de caja y que se pueden meter dentro del equipo o sea que tengan un huequito para poder guardarlo son los Samsung Galaxy Note y usualmente es el equipo que yo recomendaría a la mayoría de ilustradores y diseñadores gráficos que quieren realizar trabajos en el camino esto porque sus stylus son activos y así es en este momento en el video vamos a hablar ya de los stylus activos entonces el rey de los stylus activos que vienen en caja con tu equipo son los Samsung Galaxy Note y que opciones tengo en el Samsung Galaxy Note pues vamos a empezar con la peor opción y la peor opción no es que actualmente Samsung tenga un equipo malo per se sino que por ejemplo yo tengo aquí un Samsung Galaxy Note 3 tal vez algún día le haga una reseña en retrospectiva este fue mi primer Samsung Galaxy Note y tiene su stylus aquí abajito como han podido ver que lo he podido extraer y puedo realizar notas, apuntes y tiene rechazo de palma como también una muy buena precisión el stylus lo he tenido que calibrar varias veces se calibra abriendo la tapita y con un destornillador es un proceso complicado que no lo recomiendo a nadie pero si quieres lo puedes hacer yo lo que recomendaría es que mejor te compres un stylus más actualizado que va a tener mejor sensibilidad porque está mejor calibrado con el digitalizador que tiene la pantalla de estos celulares y es que como había mencionado parte de la tecnología capacitiva es que no solamente es el stylus el que tiene tecnología interno sino que los celulares tienen también dentro un digitalizador así un digitalizador si no sabes qué es es como las Wacom o las Huion esas pantallas grandes con las que dibujas en una computadora grande pero está puesta con una laminita en la pantalla y por eso tiene tanta tecnología y es muy preciso como mencionaba podrías adquirir un Samsung Galaxy Note 3 un Samsung Galaxy de gama relativamente media baja o media si llegara a su Samsung Galaxy Note 5 en general una versión anterior una versión antigua debido a que sus procesadores son, bueno, pues, reguleros no siempre están actualizados al último Android por lo que a veces ya no se pueden descargar ciertos programas pero como bloc de notas o como para empezar a ilustrar están bastante bien y como eran gama ultra alta en su momento las cámaras y otros componentes se defienden bastante bien aunque claro, los procesadores ya las hacen un tanto lentas comparados a equipos de gama media modernos entonces, ¿por qué gama de los Samsung Notes yo podría entrar? bueno, yo recomendaría que te vayas por el Samsung Galaxy Note 10 Lite que es un equipo que también hemos reseñado en el canal aquí arribita van a ver el enlace para ver la reseña de este equipo en particular que es prácticamente una PC solo que no tiene el modo DEX que es para convertir tu celular en una computadora el Stylus también está aquí y es de los de décima generación y lo que me parece sorprendente es que su procesador es bastante bueno pero es un procesador de la misma marca Samsung y muy polémico que sea y quizás a Samsung no le guste mucho sus procesadores de estas maneras están un poquito por debajo de lo que un usuario hardcore quisiera yo sé que Samsung va a sacar mejores procesadores con el tiempo y van a mejorar la calidad de sus equipos pero por supuesto eso no quiere decir que aquí no puedas ilustrar para nada yo aquí hasta he editado videos con bastante fluidez y no me quejo de nada el Stylus que viene con la serie 10 de los celulares Note es uno de los más precisos que yo he logrado usar y me parece también uno de los más cómodos por supuesto uno más grande quedaría bien puedes comprar de otros ya que con Samsung todos los Stylus son compatibles entre sí esto alcanza para un Samsung Galaxy de la serie Note 10 porque en la línea 10 tienes la Lite tienes el Samsung Galaxy Note 10 ACK y luego tienes el Samsung Galaxy Note 10 Ultra que es este de aquí que es mucho más bonito su cuerpo es de vidrio y todo lo demás y efectivamente es muchísimo más poderoso y tiene el modo PC que uno puede usar como una PC y un digitalizador ya hemos hecho la reseña de este equipo que es perfecto y es el que actualmente uso en la parte de aquí arriba por lo que también podría decirte yo diría que hasta el Samsung Galaxy Note 8 aquí tengo el Samsung Galaxy Note 9 que también hemos reseñado es un equipo que mucha gente aún utiliza Lionel Steps del canal Lionel Steps que es un único canal que yo recomiendo es muy agradable aunque esté en inglés usa aún este equipo ya que tiene su slot para micro SD algo muy importante para él porque necesita llevar un tela en el bolsillo y es un equipo que relativamente es económico cuesta como un gama media alta, media pero tiene las características de un celular de gama alta y tiene por supuesto su Stylus de generación 9 que personalmente siento que es el nivel de presión no está tan bien calibrado como en los otros equipos ya que los trazos que uno quiere hacer suelen salir muy finos y hay que presionar muy fuerte para que los trazos tengan un nivel medio o más grueso al momento de realizar y la otra desventaja de los Note 8 y 9 es que si los vas a encontrar nuevos bien, si los vas a encontrar de segunda ten cuidado ya que incluso nuevos las baterías no suelen ser muy doraderas y es a partir del Note 10 Lite y las otras versiones que la batería yo siento es muchísimo más acorde al estilo de vida actual que tenemos que es muy digital por supuesto si tienes muchísimo dinero o si el dinero no es un problema puedes irte directamente a Samsung Galaxy Note 20 Ultra o el 20 yo recomendaría el 20 Ultra porque tiene entrada para microSD algo muy importante si vas a revisar ilustraciones ya que dibujar toma espacio en tu equipo y sería bueno poder mover esos archivos a la microSD para poder seguir trabajando pero ahí no queda la cosa con Samsung en este canal también hemos revisado el Samsung Galaxy S21 Ultra un equipo todoterreno muy poderoso pero aunque le falta la entrada tradicional de microSD es un equipazo y también es compatible con el stylus lo hemos revisado aquí pueden ver la reseña es un celular que claro se enfoca mucho a la fotografía y al video pero para ilustrar se defiende de maravilla lo único malo es que ya no tiene el stylus en la caja hay que comprarlo por separado y si para el momento este video lo edito apropiadamente van a tener el video del stylus oficial de ese modelo que viene con su case y está agradable pero es un gasto extra que tienes que revisar y el otro equipo muy poderoso de Samsung que también usa ese pen pero no lo trae en caja es el Samsung Galaxy Fold 3 pero este usa un stylus del tipo Pro ¿qué quiere decir eso? que es un stylus un poquito más carito se asemeja en precios ya al Apple Pencil es más grande es más Pro y tiene dos modos el modo para usarse con los celulares de Samsung de toda la vida y un modo más suavecito por decirlo de una manera con una punta más retráctil a fin que no malogre la pantalla que se dobla ya que es una tecnología que si bien aún está en desarrollo y se está popularizando rápidamente de todas maneras tiene sus deficiencias pero estoy seguro que Samsung lo va a solucionar pronto pero Samsung tiene competencia en el mercado y es que tenemos el Huawei Mate 20X y también tenemos el Huawei Mate 30 Pro estos equipos son compatibles con el M Pencil el M Pencil es un stylus muy bacán y más grande y por lo tanto más cómodo y con un acabado medio metalizado así bien bien silver pero no son tan precisos como los stylus de Samsung que usan una tecnología muy parecida no una tecnología como las de Wacom tecnología magnética que los hace más precisos por desgracia estos equipos de Huawei esos M Pencil pueden llegar a ser muy imprecisos los trazos no te salen muy derechitos a veces se curvan un poquito pero estoy seguro que poco a poco van a ir mejorando para entrar en este negocio del diseño digital tanto en tablets porque también se hagan sus tablets en packs con estos stylus que seguramente muchos de ustedes ya han adquirido y son bastante y son equipazos pero hay que mejorar la respuesta táctil con el stylus o el lápiz digitalizador bolilla extra ahora sobre qué cosas también puedes usar para ilustrar para ilustrar seguramente ya te has comprado un celular y probablemente no es uno de estos celulares que pueden ser más o menos costosos tú tienes tu Samsung J3 Prime no mentira solamente tienes tu Samsung de la serie A a 50 a 70 a 30 a 20 incluso y estos equipos en algunas ocasiones tienen el puerto OTG activado o sea que por donde lo cargas le puedes poner un USB y gracias a ese puerto puedes adquirir equipos como estos periféricos este es un digitalizador tradicional como los que se ven en las computadoras de la marca Huion con unos adaptadores para poder ponerlos en tu celular o tablet y tienes un lápizito y tú puedes ilustrar tener niveles de presión y rechazo de palma no es la experiencia más cómoda y portátil del mundo pero vas a sentarte a hacer un trabajo profesional en tu celular o tu celular es tu vida y tu laptop este periférico puede que te ayude bastante con respecto a Apple tenemos su iPad Pro y el iPad Pro tiene su Apple Pencil ya hemos hablado es un stylus de los activos por lo que tiene tecnología tanto en la pantalla del equipo como en el mismo stylus o Apple Pencil y por lo tanto pues es una experiencia impresionante una experiencia digna de los dioses pero que hay de su celular este es un video sobre celulares y desgraciadamente no hay todavía un Apple Pencil para el iPhone ni siquiera para el iPhone 13 así que puedas tener que seguir usando tus stylus pasivos que son los que puedes comprar en cualquier sitio existe la posibilidad de usar con algunos de estos equipos de Apple el Sonar Pen pero ya los equipos más modernos no tienen la entrada jack de audio que usa el Sonar Pen para funcionar por lo que queda completamente fuera de rango también existen otros stylus recargables pero créeme no vas a querer usarlos y no este digitalizador tampoco funciona con el iPhone así que el iPhone podemos ir descartándolo de ser el equipo para los ilustradores y señores rápidos para video y edición genial pero para ilustrar y editar fotografía imagen etc no y sin nada más cargar no te olvides dejar tu pulgar en alto suscribirte la campanita comentar apoyarnos en nuestras cuentas bancarias que van a estar en la descripción de este video así como la merch que tenemos polo tenemos mochilas carnicloras tazas hay de todo incluso mascarillas con diseños que yo también realizo como también mi tienda virtual que mi Skype Store que van a encontrar en Facebook y también nuestra tienda de NFT para que puedan adquirir arte exclusivo a nivel mundial y nos vemos en el próximo video para hablar de cómo ilustrar en tu Instagram hasta la próxima y nunca dejes de ser creativo y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!